Música ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Pongo el otro y es el último que él no ha trabajado para esto ¡No, no, no! ¿Dónde está? Deja la mano ahí, deja la mano ahí que le coge ¡Mira, mira, mira! ¿Está firmando full? ¡Esto está lindo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡En la mano! ¡Qué lindo! ¡Esto es lo más chibó! ¡No, y ahora sí! ¡Esto es lo más chibó! ¡Vamos a venir! Un chicharro, un chicharro ya ¡No, y ahora sí! ¡No, y ahora sí! ¡No, y ahora sí! ¡No, y ahora sí! ¡Vaya, vaya a ser casado y vamos a matar esta pizza que no nos cogió nada aún! ¡No, y ahora sí!